Con tanta adversidad que tenemos en estos momentos, pandemias, la economía pues digamos muy vulnerable y sobre todo incluso, bueno no sobre todo sino que incluso le añadimos el tema del clima. Entonces hay muchos factores del entorno que están en contra de que logremos como líderes los resultados que queremos en nuestra organización. Entonces quiero platicarles que importante es que el líder vea lo positivo, sobre todo de lograr sus objetivos. Tenemos un fundamento muy interesante que dice que las imágenes generan conductas. Entonces imagínate un líder que solo ve digamos el pesimismo, la situación adversa y demás, bueno difícilmente va a contagiar a su equipo del entusiasmo, de la energía que requiere el equipo y el mismo para lograr sus objetivos. Entonces el líder no es que no pueda ver este tipo de adversidades sino que tiene que ver lo positivo de lograr sus objetivos. Y entonces con el equipo encontrar las maneras de lograr sobreponerse a esas adversidades. Y para sacar ese positivismo, ¿qué es lo principal que tiene que hacer este líder? Ok, primero el mismo tiene que ver lo positivo de su organización, de su equipo, de las personas que dirige, del mismo. Y sobre todo de ese objetivo que está buscando con el equipo, de qué impacto, qué beneficios tendrá lograr digamos ese objetivo. Pero algo fundamental es que un líder es el que tiene seguidores. Entonces si quiere realmente que sus seguidores pongan todo su empeño, toda su capacidad, su creatividad en lograr los resultados, tiene que vincularse con ellos de una forma personal. Típicamente los ejecutivos en las organizaciones son más jefes que líderes. Ya que me refiero con esto, solo se preocupan por el resultado. Un enfoque en la tarea, en el resultado, mucho enfocados en ordenar. Haz esto, haz lo otro y demás. Y eso realmente no desarrolla ni la confianza de sus propios colaboradores en sí mismos, y menos en el jefe, ni tampoco a que den lo mejor de ellos. Bien, entonces algo fundamental del líder es que sin dejar de exigir en la tarea, tiene que preocuparse por vincularse con sus colaboradores. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tiene que conocer a su gente, saber qué fortalezas tienen.